El PSG ha publicado el saludo de Cristiano Ronaldo con las estrellas parisinas, un saludo que no se vio por la TV en directo pero que ha sido captado por el PSG TV. Cristiano se acerca y saluda uno a uno a las estrellas del PSG. Empieza por Neymar, después por Mbappé y finalmente por Leo Messi, un reencuentro que no habíamos visto y que hasta este momento pensábamos que el saludo en la mitad del campo entre Messi y Ronaldo había sido el primero. Y pues recuerdan que el director de cámaras nos dejó con las ganas de ver el saludo completo porque cambiaron a plano abierto, pues gracias a la tecnología el saludo de los grandes ha sido captado desde las gradas y aquí si se ve el apretón de manos y el abrazo que se dan Cristiano y Messi, respeto es lo que existe entre estas dos leyendas del fútbol. Nos vamos hasta Inglaterra para contarte que el Manchester City de Guardiola logró una épica remontada ante el Tottenham de Conte. Kuluseski y Emerson Royal sorprendieron en la primera mitad con dos goles para la visita. La segunda parte del City reaccionó y con goles de Julián Álvarez, Haaland y Doblete de Mares remontaron un tremendo partidazo y se mantienen en el segundo puesto de la Premier a 5 puntos del Arsenal pero esos hilos de Arteta tienen el partido pendiente de esta jornada. Y finalizamos contándote que en la Copa del Rey el Barça goleó 5 por 0 en su visita al Celta y el Real Madrid remontó 2 a 3 al Villarreal. Después del susto vino la calma para el Madrid que casi se elimina de la Copa del Rey en esta jornada. De esta manera Barça y Madrid se clasifican a los cuartos de final de la Copa del Rey. Este viernes será el sorteo y veremos los cruces que nos espera.